Bienvenidos a la cápsula informativa de Alpavisión Noticias, los hechos más importantes de Neiva y del Huila. Comencemos. En el municipio de Pitalito, uniformados de la policía habrían logrado la captura de alias El Zarco, uno de los delincuentes más buscados en el sur del Huila. El hombre identificado como Diego Alejandro Sánchez Ortiz hace parte del cartel de los delincuentes más buscados que fue lanzado hoy por el alcalde de Pitalito y por quienes ofrecen hasta 3 millones de pesos por su captura. El hombre fue capturado el día domingo cuando los uniformados realizaban un puesto de control, hallándole en su poder siete cartuchos para arma de fuego. Es de anotar que el pasado mes de abril del año 2018, alias El Zarco fue capturado tras ser señalado por las autoridades como el responsable del asesinato del barbero, Diego Fernando Muñoz, en el Valle de la Boyos. Michel Duván Tique Zambrano fue capturado en el barrio Las Cristalinas de Neiva por miembros del CTI de la Fiscalía, en coordinación con la SIJIN de la Policía, por el homicidio agravado de Christian Smith Reyes Cano, de 28 años. Se presume que el joven de 19 años judicializado le propinó varias heridas con arma blanca a la víctima y le causó la muerte el 25 de diciembre del año pasado en ese mismo sector. Al ser llevado a audiencias preliminares, Tique Zambrano no aceptó los cargos imputados y quedó cobijado con medio aseguramiento intramuros. En un desafortunado hecho, un joven identificado como Anderson Ortiz perdió la vida en el municipio de Pitalito, luego de que al parecer recibió un balonazo a la altura del pecho. El hecho se registró la noche del pasado sábado en una cancha de fútbol del corregimiento de Bruselas, zona rural del Valle de Laboyos, donde el joven de 21 años de edad se encontraba disfrutando de un partido junto con sus amigos. Sin embargo, un balonazo habría causado su deceso. Habitantes del barrio La Independencia, en Neiva, denuncian el abandono en que quedó una de sus vidas, luego de que las ceibas, empresas públicas de Neiva, realizaron trabajo y dejara enormes huecos sobre esta calle. A través de fotografías enviadas a Alpa Visión Noticias, los denunciantes señalan que dicha empresa habría dejado tres enormes huecos sobre esta vía principal que comunica con el barrio El Vergel, pese a que han realizado constantes llamados solicitando que arreglen la vía, solo hasta el fin de semana pasado una escuadrilla hizo presencia en el lugar, rellenándolos con gravilla, situación que generó que una mujer de la tercera edad sufriera un accidente en esta vía. Los habitantes de este sector le piden al alcalde de Neiva, Jorge Muñoz, revisar arreglos pronto sobre esta vía y evitar que se sigan registrando accidentes. ¡Gracias!